Universidad Católica de Oriente, a la verdad por la fe y la ciencia. Hola, bienvenidos una vez más a Desde Adentro. Nuevamente llegamos para informarles todo el acontecer de nuestra alma mater. Hoy nos encontramos desde el edificio Madre de la Sabiduría de nuestra universidad. Iniciemos contándoles que el 14 y 15 de septiembre se llevó a cabo en nuestra institución el Encuentro de Ciencia, Innovación e Investigación Formativa. En el marco de dicho evento se realizó el lanzamiento del Programa de Innovación de la Universidad. Miremos un poco cómo aconteció esta jornada. Por supuesto, la Universidad Católica de Oriente impulsa y promueve grupos investigativos desde el quinto encuentro de Ciencia, Innovación e Investigación Formativa. Esta ruta investigativa da sus inicios con alumnos del Colegio Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo, donde se focalizan en diferentes clubes científicos y semilleros de investigación para dar comienzo y recorrido en el mundo de la ciencia, tecnología, innovación e investigación. Los grupos de investigación que ya se consolidan en la universidad a través de proyectos que están respondiendo a problemas y a oportunidades de la región muestran los desarrollos que se tienen. Daniel Builes, estudiante de Comunicación Social, es el ganador del concurso de la creación en la identidad corporativa de la nueva marca universitaria para la innovación e investigación Innovamater. Para la marca se estaban pidiendo una marca que integrara la innovación y la Universidad Católica de Oriente. Para eso diseñé un logo que integra los colores de la universidad, integra también los signos que considero representan la innovación, como un círculo que es la imaginación, un proceso, un zigzag que representa la investigación y al final un triángulo que simboliza la transformación. Entonces el proceso de investigación sería imaginar, investigar y transformar. De acuerdo a las necesidades que se presentan en la región, nuestra alma mater focaliza sus grupos de investigación a temas pertinentes y específicos para el crecimiento y desarrollo de la misma. En primer lugar el tema del agua, donde tenemos el privilegio de poseer las reservas más importantes de agua. Entonces hay investigaciones a través de grupos que trabajan en torno a estos temas. El tema de biodiversidad, debido a las diversas altitudes que tenemos en nuestro territorio, somos muy ricos en biodiversidad y hay que aprovecharla. Pero de igual manera también se investiga y se aporta, digamos en todo el tema de lo que hablamos del post-conflicto, donde a través de los grupos de ciencias sociales, articulados también con los grupos de ciencias naturales, cómo poder también contribuir a todo este tema de retorno a la paz para nuestro territorio. La Dirección de Investigación y Desarrollo de la Universidad es el enlace entre los estudiantes y los profesores para orientar y gestionar las investigaciones por desarrollar. Continúen con más información. Los héroes fantásticos de El Peñol estuvieron visitando la Feria del Libro y la Cultura en Medellín. Este fue un libro lanzado por el Centro de Estudios Territoriales de nuestra universidad, el Fondo Editorial UCO y la Administración Municipal de El Peñol. Miremos cómo aconteció este día. Compañeros, ¿qué tal? El Centro de Estudios de la Universidad Católica de Oriente y el Museo Histórico del Peñol lanzaron el libro Seres Fantásticos del Peñol, en el marco de la décima versión de la Fiesta del Libro y la Cultura de Medellín. Entre risas y espantos, la familia Paisa se gozó el lanzamiento del libro Seres Fantásticos del Peñol, en el marco de la Fiesta del Libro y la Cultura de Medellín. El libro Seres Fantásticos en el Peñol me pareció una recopilación maravillosa de todos aquellos seres que son propios de la imaginería nuestra y nos han adornado en el imaginario campesino y hoy recolectan de alguna manera todo ese contexto que tiene que ver entre lo moderno y aquellas cosas que nos espantaron en algún momento. En días pasados en el Auditorio del Colombiano, ubicado en el Orquideorama del Jardín Botánico, se habló por medio de un conversatorio acerca de cómo el Centro de Estudios Territoriales y el Fondo Editorial de nuestra universidad llegan al Peñol y junto a este municipio se logra una obra literaria que ha encantado a todo aquel que la logra tener en sus manos. Acabo de asistir a la presentación del libro Seres Fantásticos del Peñol. Me pareció muy buena tanto la presentación artística como la presentación literaria de él. Todo esto acompañado por el Grupo de Teatro de la UCO, quienes personificaron algunos seres fantásticos que mantienen vivos los recuerdos del viejo Peñol. El libro Seres Fantásticos del Peñol me parece una iniciativa muy violosa para comenzar a documentar nuestras leyendas fantásticas locales. No conocía este tipo de leyendas del Peñol, no me interesa. Sí, es como nuestra versión colombiana de cuentos de hadas, pues con su tono muy criollo y muy de nuestra tierra. El libro lo podrán encontrar en la Universidad Católica de Oriente y en el Museo Histórico del Peñol. Continúen con más información. En Diálogo Abierto estuvimos hablando con la senadora Claudia López, quien en días pasados visitó la Universidad Católica de Oriente para hablar de la actualidad nacional de nuestro país. Continuamos en este Diálogo Abierto hoy con la politóloga y senadora de la República, Claudia López, por parte del Partido Alianza de Artesanadora. ¿Qué tal? Bienvenida a la Universidad Católica de Oriente. Muchas gracias, Fausto, por la invitación. Es un placer estar acá en este centro, acá en él. Puntualmente, visita de hoy, idea fundamental. Bueno, estamos en la pedagogía de la paz, de por qué decirle sí a la paz y adiós a las FARC, tratando de que la gente entienda en qué consisten estos acuerdos, qué compromisos asume las FARC, qué compromisos asumimos nosotros, y por qué creemos que esta es la mejor salida para terminar esta guerra de 52 años. Usted en algún momento o en algunos medios ha manifestado que Colombia no puede seguir en el fango de la guerra y la destrucción. Ese planteamiento es duro, pero también es muy claro al llamado a la paz. Sí, yo la verdad creo que los jóvenes y mujeres de Antioquia que han puesto el 40% de las víctimas de esta guerra, se merecen más que en ningún otro departamento la paz. Y yo creo que doblar esa página, salir de las FARC como organización guerrillera, encargarnos de la gente en el campo abandonada, permitirle a las víctimas tener una opción real de justicia, de verdad y de reparación, y desarmar y desaparecer completamente a las FARC como organización guerrillera, es el mejor camino para Colombia, para no seguir envueltos en un pasado, en un dolor y en un resentimiento que no nos permite asumir nuestras reales prioridades. Senadora, pero digamos también, ¿hay la paz sin justicia? ¿Cómo juega ese momento? Todo lo contrario, es gracias a la paz que va a haber justicia. En la guerra hay condenas de papel y muertos de verdad. Es gracias a la paz que primero vamos a parar los muertos, y segundo vamos a poder sancionar efectivamente a los victimarios, porque van a tener que venir todos los victimarios, tanto de las FARC, como agentes del Estado, como civiles, como paras, a un mismo sistema de justicia transicional. Todos van a tener que confesar, todos van a tener que contribuir con verdad y reparación, y a cambio de esa colaboración van a recibir sanciones menores, digamos, pero eficaces. Sanciones eficaces que realmente podamos imponer, no condenan en el papel, sino sanciones eficaces. A mí me parece que es esa posibilidad de justicia que nos ha respaldado además la Corte Penal Internacional, la que nos va a permitir realmente resarcir los derechos de las víctimas y darle garantías de no repetición a toda la sociedad. ¿Qué le tiene miedo a usted que de pronto no pueda funcionar, que usted diga, hombre, esto sí hay que ponerle mucha atención? No, a todo, digamos, las cosas en el papel lucen muy bien, pero montar un sistema de justicia eficaz, que sea genuino, que la verdad sí sea reparadora, que se haya erradicación de la coca, que se hagamos el desminado, que se puedan reincorporar los miembros de las FARC después de que dejen las armas, que puedan hacer políticas sin armas. Ni ellos nos agregan a nosotros ni nadie los agrega a ellos. La verdad es que el desafío de implementar los acuerdos de paz es enorme y requiere mucho trabajo y mucha dedicación y mucho control, pero yo creo que somos capaces de dar ese paso, de asumir esos riesgos que los hemos mitigado adecuadamente. Tenemos la observación de Naciones Unidas, países que nos acompañan, la Corte Penal Internacional pendiente, que el sistema de justicia sea genuino. O sea, tenemos garantes y garantías para mitigar los riesgos, pero es mejor eso. Ningún riesgo de la paz es peor que todas las certidumbres de la guerra. Cambiando de tema rápidamente, procurador, destitución, ¿cuál es su percepción? Pues es una decisión en derecho del Consejo de Estado, que básicamente ha decidido dos cosas. Uno, que no estaba permitida la reelección del procurador en la Constitución. Y dos, que esta reelección que hizo el procurador Udeñiz en particular fue corrupta. Fue con el tráfico de influencias de yo te elijo, tú me eliges, yo te nombro gente en la Procuraduría y tú, magistrados de la Corte Suprema, me postulas y me ayudas a elegir. Ese acto corrupto de sobornar compuestos y prebendas a los que lo pueden elegir a uno, pues es una buena derrota para la corrupción y es una magnífica victoria para los ciudadanos que estamos hasteados del abuso de poder y la corrupción. Quedan dos años de presidencia, ¿puede que este nuevo ex procurador sea candidato? ¿Hacia dónde se perfila todo ese proyecto político que tiene el país y cómo se puede evidenciar los nuevos elementos que lo componen en este caso político? Hombre, yo creo que cada día tiene su afán y que aquí lo menos importante es cómo es el ajedrez del poder de los que aspiran a ser presidentes. Aquí lo más importante es si vamos a acabar esta guerra o no. Y eso en buena medida va a definir las posibilidades de miles de jóvenes de vivir, de miles de mujeres de competir, de renovar la política. De manera que yo creo que por ahora concentrémonos en lo importante, en entender que estos son unos acuerdos no para elegir a nadie, no sobre un gobierno, no sobre un presidente ni un expresidente, son unos acuerdos sobre nosotros, sobre nuestra vida y sobre nuestro futuro. Unos acuerdos para decidir si se acaban las FARC como organización armada mediante la implementación de estos acuerdos o si rechazamos estos acuerdos y seguimos con FARC y con confrontación. Ahora que yo invito a la gente a que tome esa decisión conscientemente, a que vaya el 2 de octubre a las urnas, vote sí o vote no. Yo votaré sí, porque creo que lo mejor es decirle sí a la paz y adiós a las FARC. Pero lo importante es que la gente participe y vote y sea partícipe de esta decisión histórica. ¿Cuál consideraría usted que debe ser el perfil del nuevo procurador? Hombre, pues es una persona que lucha contra la corrupción, no que se reelija con corrupción y una persona que sea capaz de ser garante de los derechos humanos de todos los colombianos. El procurador Ordóñez fue un procurador que protegió a quienes pensaban como él y persiguió a quienes no pensaban como él. Persiguió a las mujeres que tenían derecho a abortar, persiguió a madres solteras, persiguió a la comunidad LGBT, persiguió a quienes queremos hacer la paz y no compartimos su visión de continuar en este conflicto. Entonces se necesita a alguien imparcial y ponderado, alguien que sea capaz de respetar con imparcialidad los derechos humanos de todos los colombianos y le insisto, que luche contra la corrupción, no que se reelija con ello. ¿No puedo dejarle de preguntar sobre el tema de las cartillas pedagógicas del Ministerio de Educación? ¿Cuál es su percepción por el que da ese tema? Bueno, yo creo que el problema no son las cartillas, el problema es que hay un choque cultural claramente entre un sector de la sociedad que acepta la igualdad, que acepta la diversidad, que no tiene tabú ni con la diversidad ni con la educación sexual, y un sector de la sociedad que sí tiene tabú y que sí tiene prejuicios y que no acepta la diversidad y no acepta la igualdad. Y a mí me parece que no es un tema ni de buenos ni de malos, sino entender que hay una transición cultural que tenemos que dar con paciencia, con respeto, con serenidad y seguramente teniendo un diálogo mucho más fluido y mucho más cercano que sin duda hizo falta en el tema de las cartillas. Por último, hoy usted está en un escenario académico, ¿cuál va a ser el llamado? Y obviamente el protagonismo de una universidad como la Católica de Oriente. ¿Cuál cree usted que debe ser ese trabajo? Crece que el espacio de las universidades es tener un diálogo franco, razonado, con argumentos, sin mentiras, con todas las diversas posiciones. Y yo estoy segura que por aquí ha pasado gente que no confía en estos acuerdos de paz, que quisiera votar no, y pasaremos otros que creemos que sí. Y mantener esa imparcialidad, digamos, y ofrecer los diferentes puntos de vista, pues es el espacio natural de la academia y yo les agradezco mucho que lo haga. Senadora, muchísimas gracias por los minutos, muy amable. Muchas gracias, querido. Hemos llegado al final de Desde Adentro. Agradecemos a todos ustedes por estar conectados con nosotros cada ocho días para conocer cuál es el acontecer de nuestra alma mater. Los invitamos a seguirnos en las diferentes redes sociales. En Twitter estamos como arrobaoconiano y arroba yo soy uco. También puede visitar nuestra página web www.uco.edu.com Nos vemos en una próxima emisión. Hasta pronto. Universidad Católica de Oriente A la verdad por la fe y la ciencia